Vamos a empezar, vamos a empezar con Ricardo Peralta, ¿no? Resulta que Ricardo Peralta, este, pues tenía un canal exitosísimo antes de entrar a la Casa de los Famosos, hasta hizo una fiesta en el lunario del Auditorio Nacional, festejando un millón de suscriptores. ¿Que ahorita cuántos tiene? Ahorita tiene 979 mil. No ha podido recuperar. No, no ha podido recuperar. No, pero llegó a tener ochocientos y tantos mil, o sea, bajó muchísimo. Pero, pues, llegaron los de Arabia, los de la India, los de no sé qué. Bueno, en Instagram. En Instagram. En YouTube se quedó estancado en 979 mil, bajó alrededor de 120 mil suscriptores y ahí ya se quedó estancado por el momento. Pero aparte, haz de cuenta, mira, aquí traemos las capturas esta mañana de cómo le ha ido a sus dos últimos videos. Sus dos últimos videos, obvio, tienen que ver con la Casa de los Famosos y ahí están las vistas, mira. 307 mil el primero y 510 mil el segundo, cuando él estaba acostumbrado arriba del millón. Y sobre todo que, oye, fue el reality de México. Claro. ¿Estás de acuerdo? Está saliendo de la casa del programa más importante. Adrián Marcelo, en sus nuevos videos, en un fin de semana, tiene cinco millones de seguidores. Pero qué curioso, ¿no? También fue villano y la historia es totalmente diferente. ¿Sabes qué pasa? A ver, Adrián Marcelo, si veías su contenido, sabías un poco de lo que va. Ah, pero no se traicionó. Ajá. Claro, es cierto. O sea. Tienes toda la razón. Adrián Marcelo siguió siendo este irreverente. Al contrario, lo reforzó en la casa. Soy un canijo y en la casa lo voy a demostrar por dos. Sí, o sea, acuérdate que Adrián Marcelo ya se había hecho viral por hablar de las personas con sobrepeso. Ajá. Ya se había hecho viral por hablar de las mujeres de una manera muy despectiva. Eso ya habían sido videos de... En cambio, Ricardo Peralta venía manejando una imagen de que soy inclusivo, soy diverso y soy a favor de la comunidad y en la casa demostró todo lo contrario. Y eso no se perdona. Sí, o sea, que supuestamente Ricardo trabajaba por el bien de la comunidad LGBT, trabajaba por el deconstruirse, ¿no? E ir aprendiendo, porque si bien ya había sido acusado de cosas, como que con el tiempo dijo, no, ya estoy aprendiendo. Por los prejuicios y ahí fue lo más prejuicioso con Karime, por ejemplo. Sí. Entonces eso, la incongruencia y que la imagen de su canal no tenía nada que ver con el reality show y cómo se mostró en el reality show. Yo me enteré, por ejemplo, él iba a hacer una entrevista con un amigo que está haciendo un podcast y le canceló. Así de que un día antes. O sea, ya canceló porque ya no quiso estar, porque ya no quiere hablar de la casa. Ya, pues sí. Ya no quiere. Menos en barren, mejor para él. Ajá. Entonces, si revisas, por ejemplo, su canal de YouTube con Pepe, digo, perdón, con Teo, su canal con Teo tiene todo el tiempo contenido. Hasta, seguros tienen dos videos, el del miércoles y el del domingo. A raíz de que él sale de la casa y todo lo que está pasando, no están subiendo videos. O sea, el Pepe y Teo opinan, no está. Ya no es como nadando de muertito, esperando que pase un poco la tempestad, puede ser. Sí. Y Teo está haciendo contenido con este su compañero de la isla, con el que hizo mucha química y que ahí la particularidad es que él es heterosexual y Teo no. Y entonces es como la diferencia de opinión y de vidas. No, y también Ricardo Peralta estaba haciendo contenidos con Yair en otro canal, el canal de Yair. No, Yair, el de la academia. No, Yair, el de Trio de Tres. Sí. Y ya no. Y con este Dani Valle, ¿no? Y ya no. No, no, efectivamente. No han vuelto a hacerlo. Cosa, volvemos al punto de la comparación, que Adrián Marcelo. Adrián Marcelo decide regresar este fin de semana y regresó en su canal solitario. Regresó con la mole que tiene un canal con él, que se llama Hermanos de Leche, que es el tour, que aparte, según dicen, van a ir a todo Estados Unidos, porque allá no los pueden cancelar. Entonces van a ir a Estados Unidos los Hermanos de Leche y tiene otro podcast con otro hombre que no me acuerdo cómo se llama. Y a los tres subió contenido este fin de semana. Es decir, él está retomando su vida laboral como si nada. Él salió a la calle. No, fortalecido salió. Con más vistas. Con más vistas. Y en cambio, Ricardo Peralta se está teniendo que esconder quién sabe en dónde. Y entonces el pobre de Teo no puede subir contenido ni Trio de Tres. Que no está peleado con Trio de Tres. No está peleado. Han salido juntos. Salieron a un concierto de Yuridia. Hay imágenes de ellos ahí cantando con Yuridia. Entonces también están nadando así como de desvivito. Se están esperando. Se están esperando a que bajen las aguas y a que la gente se calme y que de repente regresen a la normalidad como si nada hubiera pasado. Ahora la pregunta será, la pregunta del público es, ¿es el público realmente hará que no pasó nada? O sea, su comunidad. Ay, bueno, pero es que los mexicanos sabemos perdonar, Alex. Acuérdate. Sabemos perdonar. Sí, eso sí. Laurita Arias, muchas gracias por tu super chat. Muchas gracias. Gracias. Super sticker. Eso. Eso. Muy bien. Entonces, eso es lo que está pasando por un lado con Ricardo Peralta. Que no se nos va a olvidar, dice Alonso. No nos emocionen. No te venimos manejando el olvido. Tontos, dice Adel. No te venimos manejando el olvido. Que está difícil la encuesta. Sí. Sí, está muy difícil. Mañana lean las efemérides. ¿Y por qué no me las mandaste hoy, mi princesita? Ay, ¿a la princesa que ya se nos puso diva o qué? No, pues no sé. Ya perdió el piso como los del Team Mar. Más bien está sentida. Ups. Hasta la divasa caía mejor que el torpecillo, dice la princesa. Pues sí. Oye, ¿qué fue, por cierto, la divasa? La más gotada. El esposo del Shanik, el que andaba ahí. Trapito, Jorge. Pues también caía mejor. El trapito de Jorge. Ajá. Oye, ¿y si se andará divorciando Shanik? Pues no sé. Ay, dame razón. Dame razón. Dice Carmen, Elena nos manda dos dolarotes. Rudo y Cursi se llama el podcast de Teo Igual. Correcto. Ya. Rudo y Cursi que ahí tuvieron, por cierto, al este, al potro. Ah, sí. Ahí estuvo. ¿Qué dice el potro? Ahí estuvo el potro que dice que le critican mucho sus outfits porque es de buena pierna, que porque tiene piernota y entonces dice, aunque me ponga pantalones que no sean este, este pegados, se me ve un pierno, no, 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 no. Sí. Ajá, y que por eso le critican mucho. Ah, ok. Porque le critican mucho por sus outfits, pero él dice, pues es que tengo la pierna muy gorda y entonces, pues como le hago, dice él. Pues sí, 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 tiene razón. Y bueno, ahora.